Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sadaf. La Europa después de la Guerra Mundial sabía que no sería capaz de resistir a un conflicto de similar envergadura. Frente a ese miedo y frente a la esperanza de la paz nació un embrión gracias a la comunidad europea del carbón y del acero entre Francia y Alemania que llegaría a crecer hasta lo que es la Unión Europea tal y como la conocemos hoy. Han sido muchos años creciendo, son ya varias generaciones de europeos los que se han hecho mayores o simplemente han nacido sin conocer fronteras o usando el euro entre Francia y Bélgica o España y Portugal por ejemplo. Son muchos años como digo pero también muchos vaivenes y muchas crisis, conflictos y altibajos que han visto desde Bruselas. Seguramente no para estar curados de espanto pero sí para saber lo que es construir un edificio tan ecléctico desde sus cimientos. Son muchos años y es quizás ahora que Europa está pasando una de sus peores crisis, una crisis interna pero sobre todo externa. Los problemas internos se quedan en casa pero es que los trapos sucios que salen los acaban viendo todos los vecinos. Desde luego por descontado que la salida del Reino Unido ha afectado la moral de la Unión como entidad supranacional que siempre crece y se expande. Pero en realidad habría que remontarse la crisis del 2008 para ver que los candidatos o los recién admitidos de la Unión ya no veían con tan buenos ojos la entrada en el euro. Ya no todo era la alegría y la euforia de entrar en uno de los clubs más selectos del mundo. Aumentó el euroescepticismo, los países querían poseer su pepe moneda y la frontera. Bueno, los temas de la frontera llegaron algo más tarde con la crisis de los refugiados a raíz de la primavera árabe y la guerra civil en Siria. Pero fue a partir de ese momento que muchos se dieron cuenta que para poder pasar de un país a otro, bueno, que eso mismo, que pasar de un país a otro era una ventaja, pero que también incluía el paso de inmigrantes y muchos empezaron a plantearse los beneficios frente a las desventajas. La pandemia, por su lado, ha pegado fuerte en el continente y como colofón ha traído la ralentización de la economía, las pérdidas de empleos masivas y ahora la crisis de las vacunas. Pero todo esto es circunstancial. De lo que sí ha crecido Europa y que no ha faltado detractores que le acusen de ello, es de una política exterior común y fuerte. Las relaciones con Estados Unidos han sido un constante tira y afloja con la administración Trump. Y ahora con Joe Biden la cosa tampoco va en muy buen camino. Más que nada por los acuerdos comerciales que la Unión Europea acaba de firmar con China, por un lado, y con Rusia, por otro respecto al famoso gaseoducto Nord Stream. Un par de acuerdos firmados muy a pesar de la opinión desfavorable de los Estados Unidos. Respecto a las relaciones con Rusia, de Europa con Rusia, pues ya se ha puesto de manifiesto, tras la visita del alto representante de la diplomacia europea, Josep Borrell, que las relaciones entre ambas federaciones son delicadas. Y luego está el tercer peso pesado. China. Porque ahora el mundo ya no está dividido en Occidente, ya no existe esta dualidad de Occidente y Oriente, el norte y el sur, el capitalismo, el comunismo, el primer mundo, el segundo mundo, como se definió durante la Guerra Fría, al bloque americano contra el bloque soviético. Que, por cierto, de ahí viene la expresión del tercer mundo. Aquellos países que no estaban alineados ni con un bloque ni con otro eran eso mismo, eran los terceros. Ahora el planeta, como digo, tiene un equilibrio basado en los Estados Unidos, Rusia y China. Y Europa, en este equilibrio planetario, no pinta nada. No tiene ni medalla de oro, ni de plata, ni de bronce, y casi diría yo que se queda sin diploma olímpico. Que, si no me equivoco, el Comité de los Juegos Olímpicos se lo entregan a los ocho primeros de cada prueba. Una Unión Europea que, en términos de PIB, representa la segunda potencia mundial. Es el tercer país más poblado con lo que eso representa en términos de mercado. Y, a pesar de todo, en la estrategia global, es un ente poco influyente, casi inaudible e impotente en cualquiera de sus demandas frente a eso mismo, los grandes titanes. El tío Sam de Estados Unidos, el oso ruso y el dragón chino. Europa acude a las reuniones, sí, y está presente en las citas. Es popular, pero nadie le escucha. Es como el niño rico que todo el mundo quiere caer bien, pero a quien nadie le importa lo que opina en realidad. Y así la Unión Europea parece que cada vez tiene más difícil hacerse escuchar en el plano internacional. Lejos quedan los momentos donde la Unión era un selecto club donde incluso países europeos como Marruecos e Israel se propusieron ser un miembro más de la Unión. Quizás es exactamente lo que los europeos esperan de la Unión. Pasar desapercibidos y centrarnos en entendernos entre nosotros. O quizás, visto el potencial, Europa debería aspirar a algo más. La Unión Europea puede permitirse el lujo de servir como ejemplo de muchas cosas para otros países. Salvaguardar las libertades, proteger una calidad de vida, la diversidad de sus lenguas y su cultura y seguro que muchas cosas más que me dejó en el tintero. Pero en estos últimos cuatro años, donde Trump ha puesto de manifiesto la enorme dependencia que tenemos los europeos en materia de seguridad con Estados Unidos, se ha puesto eso mismo de manifiesto que también hay deficiencias. Occidente y concretamente la Unión Europea tienen dos frentes amenazadores. Por un lado está Rusia, cuyo objetivo no es otro que es sembrar discordia y resaltar las diferencias entre los Estados miembros para destejer este cerrado y ceñido tejido europeo. Y por otro lado está China, el país asiático que pasito a pasito se ha transformado en la potencia mundial más peligrosa para la democracia a largo plazo. Y es que no debemos ser ajenos al hecho que pertenecemos a un mundo donde diferentes bloques, con sus respectivas influencias, defienden sus intereses como con políticas ofensivas. Si bien es cierto que no estamos en el periodo de la Guerra Fría y los conflictos por el control de la esfera política de una región ya no se resuelven en conflictos bélicos. Bueno, quizás no es del todo cierto. No hay más que ir a ver a las guerras, las revueltas, los levantamientos, las revoluciones en el seno de los países de Oriente Medio. Todo este conflicto por el control de la zona. Eso sí que es una guerra de balas y de bombas que enfrentan los poderes centrales de chiítas y sunitas. Pero la otra guerra, la guerra entre los bloques actuales, China, Rusia, y los Estados Unidos, no se despliega con soldados, con tanques y portaaviones. Desde luego, estos están presentes. Pero su misión es más de mantener el orden, su orden, y evitar que otros avancen casillas en el tablero de ajedrez. La guerra actual, donde se libran las batallas actuales, allí donde hay ataques de verdad, es en el ciberespacio. Es el ciberterrorismo, donde se puede hacer perder millones a un país, o controlar sus recursos, sus sistemas de energía, el abastecimiento, lo que haga falta para rendir al oponente. Es decir, que por mucho que se hable de amenaza, que nadie piense que Rusia, Estados Unidos, que los rusos, los estadounidenses o los chinos van a sacar los tanques para matárselos unos a los otros. No, no, no. Yo no me refería a eso cuando hablaba de bloques, influencias e intereses. Es que dentro de este caos de poder, Europa sencillamente no tiene lugar. Bueno, sí, me equivoco. Está en medio de todo. Ese es su lugar. Con todo esto, la visión que tienen las potencias de Europa tampoco varía en lo fundamental. Pequeño resumen. A ver, los rusos. Los rusos no ven a los europeos directamente como vasallos de los estadounidenses. En realidad, los rusos no nos toman demasiado en serio. Por la sencilla razón que saben que cuando surge un problema, Bruselas, Berlín, París, el corazón de la Unión Europea, lo primero que hace es acudir a Washington. Es ir al hermano mayor a explicarle quién se está metiendo con ella. Los estadounidenses, pues más de lo mismo. Son muy conscientes que Europa no era capaz de defenderse sola en la Segunda Guerra Mundial y que desde entonces no ha madurado. Y seguirá Europa dependiendo del artículo 5 de la OTAN, ese en el que dice que un ataque armado contra un país miembro es un ataque contra todos ellos. Y en lo que respecta a China, pues es que todo el mundo quiere hacer negocios con China. Y pasar por alto sus faltas de libertades y derechos. Los chinos saben que Europa es un buen lugar para invertir. Con gran conocimiento, gran valor añadido y sin duda también un buen lugar para vivir. Para los chinos somos un socio industrial del que se sirven para ellos mismos continuar su carrera hacia el primer puesto de potencia mundial. Y es que con todo, no deja de ser cierto que parece que frente a estas situaciones Europa, sabe que está en medio, pero no toma partido. Prefiere seguir estando en medio. Su posición es casi como la de, qué sé yo, la de ser neutral, como si fuera Suiza. Y ahí es donde comete su mayor error. Porque en esta vida hay que tomar partido. Por un lado o por otro. No se puede ser amigo de todo el mundo y complacer siempre a todos en todas las situaciones. La neutralidad no es una respuesta aceptable. El no saber, por el contrario, sí lo es. Es justo y admitirlo es noble. Pero uno no puede ir por la vida sin mojarse en nada. Hay que aceptar posturas, tomar decisiones para inclinarse en favor de unos o de otros. Y eso es realmente difícil de conseguir porque requiere de mucha diplomacia, por un lado, pero también hacer oídos sordos y ponerse una banda en los ojos para evitar ver muchas violaciones de libertades y derechos humanos para anteponer los acuerdos comerciales a cualquier otro asunto de la agenda. El caso Navalny en Rusia, por ejemplo, o la suerte de los oigures en China, el devenir de la democracia en Hong Kong, son asuntos de relevancia, de importancia en la agenda diplomática europea. Se discuten en el Parlamento y en la Comisión Europea, sí. Pero lo más importante es que durante el invierno el gas ruso llega a tiempo, en calidad y en coste a los hogares de millones de ciudadanos de la Unión Europea. Y lo mismo con las materias primas, las tierras raras, los químicos, los plásticos y la tecnología maquinaria china tan importante para los productos de alto balaño de haído que se manufacturan en Europa. Y es que Europa no es la misma que hace 75 o 100 años, donde cada rincón del planeta estaba de una manera u otra sometida a la influencia de algún país europeo como Reino Unido o como Francia. El mundo ha cambiado enormemente. Desde que la ONU se creara y se decidiera que los cinco países con derecho a veto fueran los que dominaban el corral militarmente hablando en aquella época. Rusia, Estados Unidos, China, Francia y Reino Unido. Y que además eran las mayores economías del planeta. Y es que ahora hay países como Brasil e Indonesia que se han colado en los primeros puestos de la tabla y han degradado a Italia, a Francia y a Reino Unido a puestos significativos, sí, pero no ya relevantes como lo fueron entonces. La dinámica del planeta ha cambiado, pero Europa pretende seguir siendo un faro en lo que respecta al modo y la calidad de vida. Seguramente el mayor valor que ven los europeos en sus respectivos países. Y es que en un mundo emergente como este, donde los recién llegados están quitando la preponderancia a los veteranos, un mundo donde los líderes fuertes y duros son los que parece ser que ganan más poder y confianza, muchos se preguntan si Europa no debería defender sus intereses con más ahínco y levantando la voz. En lo que respecta a los nostálgicos, quizás aquellos que ven con ojos llorosos los viejos tiempos que consideran desde luego siempre mejores y que tengan aquellos que tienen añoranza de una Europa dominante en el mundo, una fuerza militar y una potencia económica mundial que pues eso que hacía lo que hacía, imponía la diplomacia y la política internacional. Quizás aún quede alguno de esos. Pero yo creo que hoy, en 2021, es raro cruzarse con europeos, franceses, italianos, españoles, alemanes, austríacos, que deseen ver a su país como un aspirante a líder mundial. Los europeos de hoy, al menos los que yo conozco, y otra cosa no, pero os puedo asegurar que tengo numerosas amistades y conocidos de todos los rincones de Europa. Y con la mano del corazón digo que no son gente que se entusiasmen con la idea de una Europa líder en el mundo. Desde luego que quieren ver a su país, su economía y a sus vecinos, pues que eso mismo, que les van bien y que les va bien y que salen adelante. Pero la generación de ahora no es una generación que pida ser el número uno mundial. El europeo medio, yo diría que tiene muy claro que Europa viene marcada por su historia. Y antes de los grandes imperios, conquistas, colonias y provincias que llegaron a estar bajo el manto de un país o de otro de Europa, antes de todo eso, hay dos guerras mundiales. Y a pesar de que esa memoria ya no está viva, es decir, que ya no quedan veteranos o alguno muy mayor habrá de las guerras mundiales. Es decir, gente que estuviera en cualquiera de los frentes de las guerras, que siga viva. Aunque esa memoria sí que está presente en las familias, está en los pueblos y está en las instituciones. El europeo medio, como mucho, se contenta de ver que a algunos de sus científicos se les concede un premio Nobel y que en su país se queda más o menos bien situado en el medallero olímpico de los Juegos Olímpicos. Esas son quizás dos de los orgullos más satisfactorios para alguien que sabe que el campo está abierto para aquellos que quieren pelearse y partirse la madre para conseguir el número uno. El número uno en todo. Ser el primero, el más rápido, el más listo, como pretenden rusos, americanos y chinos. Ellos sí. Ellos sí pretenden quedarse en el número uno del medallero olímpico, ganarse los campeonatos de ajedrez y conseguir los premios Nobel. Para ellos se trata de una carrera inagotable por mantener su hegemonía de potencia. Ahora bien, esto no significa que Europa, la Unión Europea, que no pudiera, o mejor, no debiera aspirar a más. Si bien es cierto que a veces Europa apenas puede ejecutar un golpe de fuerza verbal debido a la unanimidad de sus decisiones y también a las divisiones de los Estados miembros, como decía, creo que la razón primordial es que los europeos mantienen una cierta aversión por el poder, algo que está muy arriesgado en nuestra cultura y en nuestra historia. Y fundamentalmente es porque la Unión Europea se construyó sobre unas reglas de juego que, más que permitir, primeramente pretendían evitar. Evitar que otro desastre se desatara en el continente. Y Europa funciona así mismo. Existen dos grandes líneas políticas. De manera general, la política interior y la política exterior. Para la primera, la interior, la que se aplica en casa para mejorar o mantener lo que ya tenemos, eso no se nos da mal. Se nos da bastante bien, de hecho. Hay estabilidad, hay una estructura fuertemente establecida con valores democráticos. Y la segunda, que es la política exterior, ahí es donde Europa flaquea. Porque en la política exterior uno debe hacerse escuchar. Pegar un puñetazo encima de la mesa y dejar las cosas claras. Establecer límites, sanciones y amenazas para mantener su influencia y su hegemonía. Si no viene otro, y se lo come. Europa eso no sabe hacerlo. Y tampoco los ciudadanos, yo creo que los ciudadanos no quieren hacerlo en realidad. Y bueno, y por su parte los políticos no saben hacerlo. Pero es que tampoco es tan sencillo. Tampoco es cuestión de echar culpas. No es una tarea fácil. Porque en realidad ambas políticas, la interna y la externa, están estrechamente ligadas. Para que todo gire, para que las ruedas dentadas, debidamente engrasadas, giren por dentro, hay que asegurar que por fuera el ambiente es el adecuado, está tranquilo. Es decir, que si Europa quiere hacer valer sus valores y sus intereses, debe castigar a los líderes autoritarios que tanto desaprueba. Pero también debe firmar acuerdos comerciales con ellos mismos. Es que es un juego de doble cara. Pero porque los intereses lo exigen. Porque lo que sí que no es posible es firmar acuerdos comerciales con China, como recientemente ha acabado de ocurrir a pesar de las críticas a Estados Unidos, facilitar la llegada del gas ruso, pero por otro lado, criticar la política china en Hong Kong, los campos de adoctrinamiento en Xinjiang, pedir la liberación de Navalny y, mientras, estar bajo el abrigo del poder militar estadounidense. Ahí es de una vez más falla Europa, porque pretende contentar a todos. Europa necesita comenzar a adoptar una posición clara y unida, porque Europa puede aspirar a más. No digo ni mucho menos comenzar una guerra, no, que va. Pero quizás imponer sanciones. Y no ya los países. Porque esas se han demostrado, cuando echamos la mirada atrás, que no funcionan. Sanciones a las personas. Que ahí es donde más les duele. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una ley que se llama la ley Mañiski. Ellos la llaman el Mañiski Act. La ley Mañiski. Y esta ley venía a castigar a aquellos responsables rusos de la muerte de lo que era un consultor. Bueno, era un experto en impuestos, en hacerle declaraciones de la renta. Y también debía de ser un soplón. Pues este señor, que era ruso, Mañiski, murió en extrañas circunstancias, en una cárcel de Moscú. Así que ninguno de los que se consideraban responsables... Bueno, lo que hace la ley Mañiski es que ninguno de los que ellos consideraban responsables, los estadounidenses, podían viajar a su país, a Estados Unidos, o incluso aprovecharse de ciertos beneficios, como el sistema bancario estadounidense. Lo que pasa es que luego, a partir del 2016, esta ley, la ley Mañiski, se extendió. Y ahora se aplica a cualquiera que esté o que actúe contra los derechos humanos. Bueno, pues en Europa hay algo similar. Muy reciente. Desde el pasado diciembre, Europa tiene una herramienta muy parecida. No tiene un nombre tan curioso, pero ya puede empezar a aplicarla. Y es que es de gran utilidad. Porque como digo antes, ahí es donde más duele. A esta gente le encanta tener eso mismo, un ático en París, un chalete en las afueras de Londres, o qué sé yo, irse a Puerto Banús con el yate. Es que es ahí donde más les duele. Eso por un lado. Y la otra clave es, pues bueno, como decía, Europa ganando su propia soberanía. Es decir, asegurando una política de defensa común que aún está en pañales. Esos son los dos puntos fundamentales. Respecto a este segundo, que decía, ganar su propia soberanía. Eso está relacionado con la OTAN. Y es que desde mi punto de vista, la OTAN sufre de su propio éxito. La OTAN ha funcionado tan bien durante los años de la Guerra Fría, que tras levantarse como vencedor de la contienda, se encuentra huérfana de enemigos. Los países que forman la Unión Europea están lejos de las primeras posiciones de gasto militar. Y eso no es algo necesariamente malo. Menos dinero para la defensa, más dinero para otros ministerios. Y quizás algún político se le enciende una vela y se incremente el presupuesto en educación. Hasta aquí todo muy bien. Hasta incluso muy porrore. Pero ¿quién se ocupa de la defensa? Yo soy de la opinión que un país no precisa realmente de un ejército a menos que pertenezca a una de estas dos categorías. Que pretenda ser la policía del mundo, como el es Estados Unidos, por ejemplo. O que tu propia existencia esté amenazada. Como por ejemplo es el caso de Israel. Porque no tiene tampoco los vecinos más... que no le dan la mejor bienvenida del mundo. El resto de los casos, yo creo que, no sé, quizás podría sustituirse por una fuerza de intervención. El principio de la alianza de la OTAN, de todos para uno y uno para todos, es el mismo que debería aplicarse en la Unión Europea. Pero da la casualidad que ese es el gran grano que tenemos aún en la nalga. Que nadie está dispuesto a morir por el otro. O defender lo que no considera suyo. Por ejemplo, a los polacos les importa poco el Mediterráneo. Los finlandeses iden con una invasión, qué sé yo, de Marruecos en Canarias. Y los españoles más de lo mismo. Nos importa un bledo el potencial conflicto que pueda haber en la frontera rusa con Finlandia. A los europeos nos falta conciencia de unión. A decir verdad, es algo que los gringos tampoco consiguieron hasta el final de la guerra civil. Casi 100 años después de su nacimiento. Y en Europa aún somos jóvenes. Tan solo llevamos 25 años desde los acuerdos de Maastricht. Nuestra defensa, en caso de un gran conflicto, en caso de que nos vuelva a pillar en Bragas un gran conflicto, como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y si no que se lo pregunten al señor Maginot, el famoso ministro de guerra francés de la Niña Maginot, que montó todo un conjunto de defensas que al final llegaron los alemanes y simplemente la bordearon. Pues nuestra defensa, en caso de un conflicto, la respuesta sería paupérrima y dependería de nuevo de la manada de jóvenes voluntarios yankis que desearan morir por su patria y ser enterrados en Arlington. Y es que la pregunta queda en suspenso. ¿Estaría la Unión Europea en posición de garantizar la seguridad que provee Washington hoy? Porque 27 enanos no hacen un gigante. Y es que, como digo, ese es el indringulis de la política internacional. Hay que elegir entre derechos humanos y estrategia, entre defensa y soberanía. Es momento de que Europa madure y llegue a la edad adulta. Es hora de afrontar los dilemas morales a los que hacemos frente cuando, pues cuando somos mayores, mayores de edad y tenemos ciertas responsabilidades. Es quizás el momento de hacernos mayores y ocuparnos de nuestros propios asuntos, aquellos de los que antes se ocupaban nuestros padres. Esto ha sido todo por hoy. Sinceramente espero que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias, una vez más, por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta. Lo mires por donde lo mires. Ahora nos toca a todos disfrutar de La Tira de la Ruta, que nos lo ofrece Fer, que podéis encontrar en las redes sociales como fer-monigotes sin fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutáis del vídeo desde YouTube y también disponible en mi cuenta de Instagram, la ruta natural punto podcast. Para vosotros los escuchas de iVoox, lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí detrás del micro. Hasta pronto.